Con Adriano Moroni y Giselle Bravo de la Unión Cívica Radical iniciamos esta campaña, este proyecto aprovechando la fiesta de los estudiantes para concientizar a los jóvenes y a la sociedad de lo que implica la violencia en las redes sociales y que realmente uno pueda hacer mucho daño entonces bueno, tratamos de concientizar y también hay un proyecto de ley que estamos próximos a aprobar referido a este tema Bueno, está buenísimo que se junten entre distintos partidos, de crear esto porque se ha visto en estos momentos que muchas chicas y muchos chicos han sufrido Así es, bueno, se vio en la fiesta uno lo ve en los diarios digitales, en las redes y bueno, estos son temas que trascienden los colores partidarios y donde nos sumamos todo, ¿no? que es el bien común y hacer algo por todos los chicos ¿Esto se va a implementar también en las escuelas? La idea es seguir con la campaña Ahora, bueno, dentro de poco vamos a tratar el proyecto de ley y después, bueno, la idea es seguir el año que viene también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!